buenos días buenas tardes buenas noches amigos ahorita vamos a comprar francés quiero este pequeño que yo no más para que vean ahí como está el francés de rico sabroso y delicioso amaneció haciendo frío la verdad de diente un frío rico la gente que vive que yo aquí o que hay aquí saben que está rico el clima ahorita en serio imagínense que si está rico francés 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 dame unos 50 tenemos a un orden y vendiendo el francés si no quiero que vean el francés la calidad la calidad como la panadería no tiene nombre la ciudad y yo lo puedo bajar para chicos ahora como de margen ahorita más la pelas gracias mostrar a la tona ahora sí aquí ya tenemos un pancito ya vean los niños andan peleando territorio mire todavía amaneciendo uno, dos chuchos mi animal parece el conejo que no tiene cola aquí llevamos panes para los perros también también saliendo valió la pena gente así que saludos muchas bendiciones que tenga un excelente día el vídeo que subí ayer o antier ayer o antier parece no sé cuál fue el problema que tuve porque no me lo reproduce sólo me reproduce cierta parte y no sé pienso qué está un niño ahí verdad solicitando un par de tacos yo pienso que decir por eso no sé la verdad porque no pero es que ya ha hecho vídeo donde salen niños y no pasa nada hoy dicho buenos días entonces no sé la verdad porque sucedió eso verdad estamos ahorita en el territorio aquí patas húmedas cerca de la carrera del diablo mire este le está poniendo a este de ahí te van a revolcar y para chafaina va a quedar también el tío juancho viene el canelito también que va a trabajar ya con toda la milpa la vida me tío juan bendito comprando grandes para más rato lo que no vamos bueno esta gente ya la lista ya para trabajar ya para el trabajo a cortar hasta apicar el maíz bueno mi gente los dejo ahí cuídense bendiciones un gusto haberlos saludado buenas mañanas hay feliz navidad